CÓMO TENER MÁS GRIT EN LA VIDA ¿Tienes alguna meta de largo plazo, pero que te parece casi imposible? Y si la aparente imposibilidad es una simple falta de agallas o GRIT, ¿es este GRIT el secreto para tener más resultados? Simplemente incrementar tu nivel de perseverancia, sin darse por vencido, tener más pasión, haciendo lo que hay que hacer. Hoy vamos a hablar de agallas, GRIT. Esa es una palabra que usamos en nuestro diario, pero que a menudo olvidamos poner en práctica. Las investigaciones de Angela Duckworth sostienen que el secreto para grandes logros no es el talento, sino la mezcla de pasión y perseverancia, que ella llama GRIT. GRIT es el título de un bestseller que vamos a presentar ahora. Tener GRIT nos ayuda a alcanzar nuestras metas, a vivir una vida con propósito y no abandonar al enfrentarnos a la frustración. La teoría de GRIT ha sido considerada revolucionaria y también controvertida, ya que puede parecer que está culpabilizando a los estudiantes que no tienen GRIT. ¿Qué significa esto de TENER GRIT? Tener GRIT es ser perseverante, es ser tenaz, trabajador, hasta el punto de afrontar todas las dificultades, los obstáculos, incluso los fracasos. Es buscar constantemente la mejora. Por eso es que tenemos acá el eslogan de Arata Kennedy. Tu mejoramiento continuo. Aparte de la perseverancia, tener GRIT también puede significar estar apasionado por algo. Coge el caso de personas muy exitosas. Investiga cómo se comportan. En su caso, el camino es tan importante como el resultado final. Incluso si alguna de las cosas que tuvieron que hacer eran aburridas, frustrantes o incluso dolorosas. Ni siquiera soñarían con abandonar. Su pasión es verdaderamente duradoura. Para alcanzar cualquier meta, todo el mundo tiene que pasar por cinco etapas. 1. Interés. Cuando descubres algo por lo que vale la pena luchar. 2. Compromiso. El coraje de asumir este proyecto y comprometerse por completo. 3. Práctica. El acto de hacer lo que tiene que hacer, trabajar hacia la meta deseada. 4. Propósito. La intención de contribuir al bienestar de otras personas. Y 5. Es la esperanza. Es la habilidad de levantarse tras una derrota creyendo que el esfuerzo dará resultados, a pesar del tiempo que tarden. Y este camino será más efectivo cuando tengas más grit en tu vida. Grit no es talento. Quizá hayas notado que estamos acá hablando de talento. Talento es importante para triunfar. Sí, claro, por supuesto, ayuda mucho. Pero el talento no es garantía de que tengas grit. El talento parece impresionante porque tendemos a creer que estamos lidiando con personas especiales, que consiguen resultados con pequeños esfuerzos. Y no tendemos a dar el crédito suficiente a las personas que tienen perseverancia, fortaleza, muchos años de entrenamiento. Vivimos en un mundo que le da mucho valor al talento y que subestima tener grit. Para ser claros, grit no es talento. El grit es algo distinto. No es cuanta intensidad quieras algo en un determinado momento. Tener grit es tener una preocupación suprema. Un objetivo por el que te preocupas tanto de todo lo que haces. Incluso cuando fracasas, incluso cuando todo va mal, incluso cuando el progreso no va, el progreso hacia este objetivo parece que está parado o ralentizado. El talento natural es otra cosa, es el ingrediente principal en muchos frutos. Pero tener grit es una calidad mucho más valiosa. Mira estas formas. Talento, veces esfuerzo, te lleva a habilidad. Y habilidad, con esfuerzo, te lleva a logros. El talento es lo rápido que tus habilidades mejoran cuando te esfuerzas. Piensa en una competición deportiva, por ejemplo. No sirve solo con tener talento, no. Es necesario esforzarse. Así es como desarrollas una habilidad. Y el éxito es lo que ocurre cuando utilizas la habilidad que hayas adquirido, pero no es suficiente. Tener habilidades también es necesario. Esfuerzo, conlleva esfuerzo. Y como muestran las ecuaciones, el esfuerzo es el factor más importante. El esfuerzo incrementa el nivel de nuestra habilidad y también incrementa la calidad y la cantidad de resultados que logramos. No sirve con solo tener un coeficiente intelectual alto, sino una persona que no hace nada, una persona que no tiene grit. Las personas con talento que no tienen grit no saben sacarle provecho a su propio potencial. Cuando examinas a la gente de misma edad, de mismo nivel socioeconómico, aquellos que tienen más grit alcanzan mejores niveles de educación, mayores resultados. ¿Por qué? Son personas que tienen más grit, que no se cambian toda hora de carrera, no cambian opinión todo el tiempo. Así que el principal factor que determina el éxito es el grit. Y este grit es una combinación de pasión con perseverancia. La pasión es algo que tiene un propósito. Hay algo que hace sentido para nosotros y también para el mundo. La pasión se define no como la intensidad de interés, pero la constancia de ese interés por un periodo de años, de décadas, incluso de toda una vida. La perseverancia se vincula con la fuerza de voluntad con la que alcanzamos nuestras metas. La perseverancia es la habilidad de continuar en momentos de frustración. El grit, por lo tanto, es el poder de la perseverancia. No solo insistiendo sin pensar, con fuerza bruta, más bien tener grit significa insistir con inteligencia, con una clara intención detrás de tus acciones. Te voy a explicar todo esto cuando hablamos de la práctica deliberada. Antes de esto, vamos a hablar de las características personales de los que tienen grit. Características de una persona con grit. Tener grit está asociado con otras dos características, autocontrol y meticulosidad. Meticulosidad, sí, es ser conscienzudo. Es la habilidad de tener disciplina, de planear tus propias acciones, de planear tus propias elecciones. Ser meticuloso es ser consciente de quién eres, de lo que haces. Si tienes un gran autocontrol, mucha meticulosidad, es muy probable que triunfes. Una persona con grit tiene una mentalidad también de crecimiento. Entienden que las personas cambian, que las personas evolucionan. Hay muchas oportunidades de crecimiento ahora y en el futuro. Aquí van la reflexión. ¿Cuáles son las pequeñas cosas que tú puedes hacer cada día para alcanzar tus metas de vida a largo plazo? ¿Dónde puedes incrementar tu perseverancia? ¿Tu resistencia? ¿Cómo te sientes con esas preguntas? Ellas indican tu nivel de grit. Para tener más grit necesitas cultivar tu fuerza de voluntad, convertirte en un maestro de lo que haces. Es algo interesante, pero es algo que requiere mucho trabajo duro. La práctica es el precio que vas a pagar para ser el mejor, desarrollar un trabajo con significado. Y vas a pasar a experimentar frustración. Pero solo puedes mejorar cuando te comprometes con la práctica constante. Vas a cometer errores en este proceso. Sí, estos errores, estos fracasos son normales. De hecho, son necesarios. Y desarrollar grit es un proceso que tarda tiempo. Muchas personas no invierten el tiempo que necesitan en esto para hacerlo. A veces tienes que abandonar algo que está bueno para alcanzar algo mejor. No te conformes con menos. Esto no es lo que la gente que tiene grit hace. Puedes construir la resistencia que necesitas para triunfar en la vida sin abandonar tan pronto como te encuentres con un obstáculo. Algunas personas nacen concentradas, determinadas, inflexibles ante los obstáculos, ante los reveses. Están constantemente persiguiendo sus grandes metas. Pero podemos decir que estos son raros casos. Son personas que, no sé, ya nacieron con grit. La mayoría de nosotros, tú y yo, tenemos que desarrollar las agallas, el grit. Tenemos que reforzar nuestra determinación con el tiempo. ¿Cómo puedo desarrollar las agallas, este grit? El tiempo y la práctica pueden construir el grit. Tener grit es una habilidad que se puede aprender, desarrollar, desde el momento que nos damos cuenta que nuestra habilidad para aprender no es algo fijo. Es algo flexible. Muchas personas van por la vida creyendo que no pueden más aprender. No pueden aprender cosas nuevas, porque no estaban bien en la escuela, dejaron el colegio muy pronto, porque son mayores. Y la verdad es que nuestro cerebro tiene la capacidad de continuar aprendiendo. Solo necesitamos practicar. Y aquí hay cuatro pasos para que desarrolles grit. Uno, inténtalo. Lo primero, queremos probar distintas aficiones y luego abandonarlas durante un cierto plazo. Cuanto más nos expongamos a distintas actividades, sea música, o deporte, o arte, no sé, más descubriremos sobre lo que estamos verdaderamente apasionados. Para que elijas un campo de actividades que quieres cultivar, desarrollar tu grit, es importante que hayas tenido diferentes experiencias. Dos, práctica deliberada. Lo segundo, nuestras agallas tienen que aplicarse estratégicamente. Sería una pérdida grande utilizar nuestra fuerza de voluntad para repetir los mismos errores sin evolucionar. Por eso mira, por favor, arata.se barra hola37 para saber más de la práctica deliberada. También voy a hablar acá un poquito de práctica deliberada en un ratito. Número tres, propósito. El tercer paso es el propósito. Para desarrollar grit, tenemos que tener un propósito en lo que hacemos. Tenemos que entender que nuestro trabajo está beneficiando, ayudando a otros, amigos, familia, estudiantes, nuestra comunidad. Esto es algo extremadamente motivador. Y número cuatro, proactividad. Como cuarto paso, para desarrollar grit, tenemos que ser proactivos, asumir la responsabilidad de nuestros resultados. No vamos a esperar que nuestra situación se cambie por causalidad, por buena suerte. No. Más, vamos a entender que nuestras acciones están bajo nuestro control y así nuestro resultado. Tener grit significa reconocer que tras nuestros propios esfuerzos, podemos mejorar nuestro propio futuro. Y ahora miraremos las prácticas deliberadas en profundidad. Utilizar práctica deliberada para obtener más grit. Mira, si quieres aumentar tus resultados, esto es seguro. Necesitas utilizar práctica deliberada. Práctica deliberada. Cada día debemos retarnos para ser un poco mejores que ayer. No es suficiente solo hacer el esfuerzo sin una estrategia de mejora. La práctica deliberada tiene cuatro partes. Uno, márcate un objetivo. Algo que está más allá de tu alcance ahora mismo, pero que se puede alcanzar si te esfuerzas. Dos, céntrate. Deshace de las distracciones como el móvil, la televisión, cosas así. Sí, centrar la atención en hacer un trabajo de calidad es algo necesario para mejorar. Si necesitas aprender cómo mejorar tu enfoque, puedes visitar arata.se barra curso enfoque. Número tres, busca la retroalimentación, el feedback. Eso es muy valioso para encontrar lo que hiciste mal que tienes que cambiar. Esta retroalimentación, este feedback es información útil que te va a ayudar a mostrar lo que está bien, que debes continuar y también lo que se puede cambiar, que se puede mejorar. La retroalimentación debe ser inmediata, informativa. Debe ser específica, representando los aspectos de performance que debes cambiar. Y número cuatro, reflexiona y define. Esta fase implica reflexionar lo que se ha aprendido y lo que necesita más trabajo. Luego, necesitas repetir este trabajo y tu proceso de práctica intencionada más una vez para mejorar. Una mejora continua. Tu mejora continua. En resumen, tus prácticas intencionadas deben contener un plan consciente para que no malgastes tu tiempo repetiendo los esfuerzos en un piloto automático. No tiene sentido implementar haciendo los mismos errores. Debes pensar inteligentemente sobre cómo estás mejorando. Por eso es lo que muchos estudiantes, muchos profesionales, fracasan al hacerlo por eso. Porque a pesar de estar con muchas decenas de miles de horas en una actividad, no tienen práctica deliberada. Ayudando a niños a desarrollar GRIT. ¿Quieres ayudar a tus niños, tus queridos, a mejorar el GRIT? Si no tienes hijos, ¿quieres entender principios educativos que puedes aplicar en tu propia vida? Muy bien. Necesitamos celebrar el trabajo duro, la perseverancia. Esto es lo que importa. Es importante que los niños tengan buenos ejemplos. Por ejemplo, buenos profesores, amigos, un ambiente bueno. Todo eso sí tiene un grado de influencia en la formación de un individuo. Pero presta atención a tu lenguaje. Los elogios. Por ejemplo, cuando te enfrentas con un niño que tiene un gran resultado, pero que no ha puesto mucho esfuerzo, viene la tentación de elogiar. Diciendo algo. Oye, qué genio eres, ¿no? Ni siquiera tienes que estudiar y ya está ahí con una buena nota. En lugar de caer en la tentación para elogiar lo que se puede considerar un talento con poco esfuerzo, es más valioso elogiar el esfuerzo hecho, incluso si el final resultado no es tan bueno. Puedo decir, mira, felicitaciones por tu esfuerzo. Yo sé lo duro que trabajaste. Tu compromiso fue enorme y es eso lo que importa. La diferencia es enorme. Cuando elogiamos a los niños por el resultado que obtienen, pueden tener la tendencia de solo perseguir desafíos simples. Estamos educando así a los niños a evitar nuevas experiencias, a no aprender cosas nuevas. Y eso no es lo que queremos. Es más importante motivar un esfuerzo a largo plazo, consciente, que un esfuerzo grande pero puntual. Lo que significa que es mejor tener, por ejemplo, el hábito de estudiar una hora al día todos los días que dejar de dormir y quedarse muchas horas despierto de la noche estudiando. El éxito tarda tiempo. El esfuerzo moderado, que es continuo durante un largo tiempo, termina siendo más valioso que en un esfuerzo intenso pero que no tiene continuidad. Evaluación de la teoría del GRIT Hasta ahora estamos aquí representando un síntesis de las principales ideas de la teoría del GRIT. Sin embargo, siempre es importante tener una mirada crítica. Así que aquí están las principales críticas de la teoría del GRIT que está propuesta por Angela Duckworth. 1. No sabemos exactamente cómo hacer para enseñar a alguien a desarrollar el GRIT. Los hábitos descritos acá no hacen parte oficial de un currículum escolar. Algunos críticos dicen que el GRIT es un rasgo estable de la personalidad. Hace parte de la meticulosidad. Si esto es verdad, entonces el nivel de GRIT de una persona normalmente va a ser igual en el tiempo. Incluso, si es posible cambiarla, es algo muy lento, un proceso difícil de controlar. 2. El GRIT requiere pasión para la meta de largo plazo. Yo uso mucho los estudiantes, los niños, que van a la escuela por este propósito. 3. La interacción de GRIT y emociones puede producir efectos deseados. Tener GRIT involucra dos recursos psicológicos, autodisciplina y autocontrol. Y ambos requieren la capacidad de manejar emociones, manejar pensamientos. Y animando, forzando estudiantes a tener GRIT puede a veces hacer más mal que bien, si no hay una madurez emocional. Mira, cuando las cosas no están bien, difíciles, pueden surgir emociones como el miedo a la rabia. Vamos a usar un poco de empatía para imaginar un estudiante que está frustrado y estresado porque no está bien, no tiene buena performance académica. ¿Puedes imaginar cómo va a ser llegando a esta chica, este chico, diciendo Mira, es que tienes que tener más GRIT, tienes que tener más agallas? Un poco complicado, ¿no? 4. Todavía son necesarias más investigaciones. Las investigaciones de GRIT dejan muchas preguntas sin respuesta. Marcus Crede y compañeros, llevar a cabo un meta-análisis de todas las investigaciones previas del GRIT y no encontrar evidencia de que el GRIT sea un buen indicador de éxito o algo que se pueda hacer para incrementar el nivel de GRIT. Es importante entender las críticas de la teoría de GRIT porque muchos educadores ya están acogiendo esta hipótesis sin cuestionarla mucho. Y antes que vas a invertir recursos para encontrar formas de mejorar los logros de los estudiantes con GRIT, tenemos que ver si es algo que vale la pena. ¿Qué es el éxito? El éxito es que seas capaz de lograr lo que quieras. Ponte una meta determinada a largo plazo. Probablemente es una meta grande, compleja. Lo ideal es dividirla en pequeñas piezas. Fíjate metas diarias, intermediarias, para ayudarte a esta gran meta. Estos grandes sueños e inspiraciones son los que te llevan a encontrar el GRIT. Por ejemplo, puedes tener una meta a largo plazo de ser un ingeniero espacial. Necesitas entender que necesitas identificar también pequeñas tareas diarias que vas a realizar constantemente para alcanzar esta enorme meta. Por ejemplo, cultivando el hábito de estudiar, de resolver ejercicios. Sin incorporar este hábito de llevar a cabo las pequeñas tareas, no serás capaz de mantener tu GRIT y de ir por tus objetivos mayores. Tienes que tener en mente que el tiempo y la energía son limitados, así que en tu búsqueda del éxito, debes tomar decisiones de decidir lo que vas a hacer y también lo que no vas a hacer. Y como regla, también necesitarás esforzarte más tiempo de lo que creías necesario para alcanzar tu meta. Ten cuidado de no ser parte de la generación de la gente impaciente, que no puede pasar más de una semana estudiando una materia, que no se puede quedar mucho tiempo en el mismo trabajo, que no se queda en una relación amorosa. Son personas que cambian todo el momento, cambian sus planes. Son personas que tienen una visión romántica del mundo. Sienten que la primera frustración es un signo que deben abandonar todos. buscar la próxima aventura. Sin embargo, para sacarle partido a la parte buena de las cosas, necesitas perseverancia, comprensión, paciencia, GRIT, voluntad para mejorar. Cambiar constantemente tus metas difícilmente va a llevarte a una felicidad real. Entiende que las personas con GRIT tienen que aprender a disfrutar el esfuerzo, aprender a rechazar la vida fácil por algo más valioso para ellos, que es el crecimiento. No nacieron ya centrados, determinados, enérgicos. No. Han aprendido a moldear estas características con la práctica, con la repetición. Mencionamos la evaluación de la teoría de GRIT. Y aparte de las críticas de la teoría, una cosa es innegable. Indudable. Lógicamente, cuando abandonas, vas a tener menos resultados que tenerías si continuases, si tenieses la perseverancia para continuar hacia lograr tu meta. Lo que necesitas hacer es entrenar tu capacidad de no abandonar antes del tiempo. Vamos a hacer ahora una actividad para eso. Piensa en tu mayor propósito en la vida. Ahora piensa en una pequeña y simple acción que pueda empezar ahora mismo. Incorporarla en tu vida diaria. Un hábito que llevado a cabo todos los días te acercará más y más de tu meta. Una práctica que, combinada con tu GRIT, se convertirá en habilidad. Y esta habilidad, combinada con más GRIT, te convertirá en resultados. ¿Preparado? Muy bien, lo que necesitas hacer ahora es desarrollar el hábito que te ayudará a aumentar esta regularidad. Para más información sobre esto, puedes visitar arata.se barra libro hábito.